...investigando materiales y encontramos para hacer una casa. Se entrega el constructor la parte de adelante del espacio. Bien, ¿y qué le faltó a la casa para poder que te quedara bien? No, chicos, no pueden entrar nadie, Rocío. Nos faltó una L acá y acá con los tornillos ponemos otra L. Bien, para que el techo quedara fijo. Bien. Bien. Ahora, ¿por dónde se entra esa casa? Nos olvidamos de hacerle alguna abertura, ¿no? Bien.